Pues un fuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco. Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes. Tenemos la hierba secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7. Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un tigre de bengala. Parejo la reencarnación de Christopher Walla, muchos quieren compararse pero ninguno se iguala. Si cogen alas se las corto, yo nací porque la mamma mía no tenía para el aborto. A más de la mitad de mi familia no le importo, por eso cuando mato las chichas no me comporto. Me reporto haciendo pilas de malos líos, es que soy un criminal y más cuando estoy huelío. Nunca me salió de la calle, sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al detalle. Prende la vallera, cultiva la...